Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Supe, 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 supe Quiero desnudarte a tu pelo Quiero ser tu ritmo Just lay your head in daddy's lap You're a bad girl Bad girl One, two, three Hey, hey I let you out forever Me, me You know that I'm a little taste, tease But I wanna pray You're my own You're my own You're my own You're my own Me enamora de valores Solamente eres un juego Sabes bien que el tuyo es superior Es temor que te inventas Que yo rompí Ningún chico como tú Me ataras Solamente eres mi visión Nada más a los que eres Adicto a mi juego Y que tu enamoramiento I can save it all We've been together for so long So don't give up on who we are We're working out somehow You know a world can change it all I have my new Porque atrapas mi atención Eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más grande Eres aquella por la que soñé En las noches no dormías esperándome Que en el trabajo yo llegara En el momento en que empezaba a encontrar oscuridad Está en el sol de mi ciudad Justo en el momento en el que la resignación Consumía cada día mi luz Hoy vienes a la misma hora Buscas lo prohibido y yo también Tú a él le das tu corazón Pero sabes que soy yo el dueño de tu piel Sabes que aquí estoy No me voy a ningún lado Por cuánto tiempo espero estar en tus brazos No me rendiré Por todos los cielos y defenderé Tu amor por el océano Y juraré que nada te hará daño Solo bésame Que yo a tu lado viviré El día y la noche solo para ser Guardián de tus manos El día y la noche solo para ser